Nosotros acabamos de lanzar un nuevo canal Tigo Sports Plus. Este canal enriquece nuestro contenido de deportes y es una gran apuesta por el deporte y por Paraguay para conseguir mejorar la atención a todos los deportistas que tenemos en el país y también a todos los aficionados al deporte. Además de ello, seguimos siempre trabajando en tener la mejor grilla, en asegurarnos que tenemos los canales más competitivos, con la mejor calidad, incrementando el número de canales en alta definición, y con la mejor red para nuestros clientes. ¿Qué novedades hay en Tigo? La más importante y la que estoy seguro que todo el mundo está siguiendo ahora mismo es nuestro nuevo canal Tigo Sports Plus, que he comentado antes, en el que tenemos contenido fantástico. No solamente aprovechamos para poder dar más partidos simultáneos, sino también tenemos ahí la Liga Española y muchísimo contenido que estoy seguro que a nuestros telespectadores les va a encantar. Nuevas señales para Tigo. La verdad es que constantemente negociamos con los proveedores las mejores señales. Es algo que el mercado va evolucionando. Lo que estaba bien ayer puede no estar el otro mañana. Entonces, yo no puedo darte ahora mismo anticipo de nuestras negociaciones con los proveedores de contenidos, pero sí que queremos tener siempre el mejor contenido para nuestros clientes. Nosotros creemos firmemente en el desarrollo del contenido local y con un buen mix también en canales internacionales. No tenemos un objetivo predeterminado. Si tenemos una buena oferta de calidad, seguiremos apostando por ello. Nosotros tenemos una limitación en la grilla en función del número de canales que podemos disponer. Igual que ABC TV y hay otra serie de canales que están pidiendo acceso a nuestra guía, seguimos investigando con ellos, trabajando con ellos para asegurarnos que tenemos el mejor mix de canales para nuestros clientes y ABC TV es uno de los canales que, por supuesto, estamos hablando con ellos también para ver si están interesados.